Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Van Nerbonía de 26 años fue capturado en allanamiento. Según la información de Eswin Gómez de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, el individuo ingresaba a robar a casas y comercios. A través de un allanamiento realizado por investigadores de la División de Investigación Criminal de Policía de la Comunitaría 22, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la colonia Bonilla de este departamento, donde se logra la presión de un individuo que fue identificado como Juan Net Bonilla, de 26 años, y adquirido por el juzgado de primera instancia penal de Jalapa, sindicados de delito de todo agravado, de fecha 13 de mayo de este año. Según las investigaciones, ese individuo es de sus responsables de ingresar a los oficinios y a comercios, donde se le dio seguimiento a través de cámaras de vigilancia, donde se logró establecer la identidad de ese sujeto. En la base de datos de establección, que le aparecen tres artes excelentes, de fecha que se le incluye en el año 2023, y que aparece 12 de noviembre de ese mismo año, otro, y que se le atender con los oficinios y de fecha a un de dos. La última vez que se fue conspirado, este individuo fue el 2 de mayo de este año, por ingresar a un domicilio, saliendo en libertad el 3 de mayo, donde nuevamente la Policía Nacional Civil, a través de la unidad de investigación, logra la presión de este individuo, llamado a la población, que puede denunciar de manera anónima y confidencial al teléfono 7S y al 1561, a través de la denuncia, los investigadores le dan cien metros a esos hechos, ¿Qué significa en el departamento de Jalapa? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net